Cuando el chat le empieza a tirar a Colombia, llega el gol, muchachos. ¡Jámez! ¡Jámez! ¡Luchita! Miren qué camiseta tan bella y tan hermosa tiene esta selección. Que se conmemoran los 100 años de la selección Colombia. ¡Vamos, Colombia! ¡Carajo! ¡Arrancó el partido, señoras y señores! ¡Vamos, Colombia! ¡Ay, su madre! ¡Casito Davidson! Bien, Colombia, por ahí es, muchachos. Bien, 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 bien. ¡Momito! Estaba recontra-habilitado. ¡Dios! ¡La mandó muy a la mitad! ¡Vamos, Colombia! ¡Vamos, vamos! Ya no se puede perdonar de local. El que empiece a dar puntos de local, muchachos, va a terminar sufriendo la eliminatoria. No se pueden regalar más puntos de local. Bueno, de visita no es tan grave, pero de local no puedes perdonar más. Richard la pierde, James la pierde, John Arias no aparece. Y si no aparecen los tres que generan juego, ¿cómo vamos a llegar al arco, muchachos? Por favor. ¡Qué pasa, M.T., Camilo! ¡Luisito! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí! ¡Ah, bueno, pero Luis Díaz, mira qué pase se metió, hermano! ¿De Lucho Rodríguez? ¿Quién es Lucho Rodríguez, señor? A mí me parece que está bonita. A mí me gusta. Miren, el cuellito está bonito, las manguitas están bonitas. Esto está bonito. Yo solo espero que este sea el típico partido de Colombia donde el primer tiempo es horrible y el segundo tiempo es bueno. Es todo lo que pido. ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos, Colombia, carajo! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí, muchachos! ¡Ahí está! ¡Uy, Dios mío! Cuando el chat le empieza a tirar a Colombia. ¡Llega el gol, muchachos! ¡Vamos, Colombia, carajo! Esperemos que esté habilitado. Todos habilitados. Todos habilitados. Gol raro ese. ¡Pero gol de Colombia, muchachos! ¡Vamos, Colombia, carajo! Le rebota. ¿Podemos decir que Davinson hace gol sin mirar? ¿Se puede decir que Davinson ni siquiera hace nada y hace el gol? ¡Ahí, Luchito, ahí, Luchito, ahí, Luchito! ¡Ayúdenlo, ayúdenlo! ¿Qué pasó? ¡Qué pinta, hermano! ¡Uy, lo mató a Luchito, lo mató a Luchito! ¡Vamos, Luchito! ¡Jame! ¡Ay, su madre! ¡Llegaba el gol de Colombia, mamito querido casito, James! ¡Olé! ¡Pero qué calidad son, muchachos! ¡Es Jame Rodríguez! Bueno, pero Lucho sigue haciendo pase sin mirar. ¡Se viene John Hader, muchachos! ¡Es el hombre gol! ¡No lo mufes! ¡Nah! ¡Imposible mufar a John Hader! ¡Sí, John Hader! ¡Ay, su madre! ¡Casi llega, hermano! ¡Uh! ¡Dale, John Hadercito! ¡Bien, Richard, carajo! ¡Ahí, Johncito! ¡Jamez, Jamez! ¡Luchito! ¡Vamos! ¡Colabia! ¡Luchito Díaz! ¡Vamos, carajo! ¡Mira cómo se equivoca Chile, mamita querida! ¡Cómo se equivoca Chile saliendo! ¡Bien! ¡Bien ahí la presión! ¡Bien James, Durán y Luis Díaz en la presión! ¡Vamos, Colombia, carajo! ¡Vamos, Luchito! ¡Para los que lo criticaban! ¡Nos salvábamos! ¡Cuidado, muchachos! El 2 a 0, como dicen los amantes del fútbol, es el resultado más engañoso que existe. Pide un penal. ¡Ay, Richard, querido! Lo que veo es que puede estar en fuera de lugar, así que... No pasa nada. Pero qué bobada de Richard Ríos, cómo va a agarrar de la camiseta alguien. ¡Qué linda, qué linda! ¡Vamos! ¡Ay, su madre! ¡Casito el tercero, muchachos! ¡Poca vez! ¡Durán! ¡Uh! ¡Casito! ¡Vamos, Colombia, vamos! ¡Ay, su madre! ¡Ay, casito! ¡Vamos, Colombia, vamos por el tercero! ¡Vamos, vamos, carajo! ¡Hay una monja bailando en Barranquilla! Muchachos, he visto todo. ¡Ay, parce, pero es que Chile no! ¡Durán! ¡Durán, señoras y señores! ¡Habilitadísimo, papá, gol de Colombia! ¡Dale, Duran! Ecuador con 12, Bolivia con 12, vene... ¡Ay! ¡Sinisterra! ¡Gol! ¡Offside, offside! ¡Tranquilidad, tranquilidad! ¡Estabilitado, muchachos! ¡Estabilitado se viene el cuarto! ¡Ah! ¡Y mira por dónde entra ese balón! ¡Está recontra, habilitado, muchachos! ¡Llegó el cuarto! ¡Dale, Sinisterra, papá, vamos! ¡Se abraza a Sinisterra y Duran! ¡Los que hicieron los dos! ¡Ay, pobre Gareca! ¡Me duele por Gareca, la verdad! ¡Pero hay gol de Colombia, muchachos! ¡4 a 0! ¡Grande, Sinisterra! ¡Me quedé corta con el marcador! ¡Me quedé cortísima, muchachos! ¡Y se acabó el partido! ¡Ganó Colombia! ¡Goleó Colombia 4 a 0 a Chile! ¡Vamos, coloco! ¡Vamos, Colombia! Gol de Davinson Sánchez el primero Segundo gol de Luis Díaz Tercer gol de John Duran Y último gol de Sinisterra Perdón, Cristian No pensé que yo podía celebrar Cuando ganaba... Cuando ganaba mi selección Pero según Cristian No puedo Porque es contra Chile Perdonen No, ya no cele... No, chat No celebren No, no celebren No, no, no ¿Qué tal es, hermano? ¡Ah, es Colombia, carajo! ¡Vamos, Colombia! Estamos cerca, muchachos Estamos cerca Bien, Colombia Como dije al principio del directo Cuando ya arranca la vuelta Ya estamos en la jornada 10 No se puede perdonar De local Y... Y si se suma Con bastantes goles Es muchísimo mejor No, no perdonar de local Ganar de local Es lo importante ahorita Y... Y Colombia viene bien Estamos cerca De clasificarnos al mundial ¡Muchachos! ¡Estamos cerca!